Estamos aquí en la piscina de Sahagún para ver la carrera de Guillermo Martínez. Ahí la tenemos, estirando en primera posición. Por la calle 1, Guillermo Martínez, con unos bañadores de la hostia, que se colocan. Puede ser que reviente todo o reviente él. ¡Venga, Guillermo, que ya tenemos temperatura con el agua! ¡No se van a dar policía también, eh! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Mire, esto fue el frente para el relevo que no llega! ¡Vete ahí, de una mano! ¡Vete ahí! ¡No se van a dar policía! ¡No se van a dar policía! ¡Ya murió, ya murió! ¡Dani, cuando es… ¡Oh, Dani, ya sé 1! ¡Mirá, Willy, no tiene prisa! Me hacen mal, si haces más gente que se hace Un largo a mariposa Un largo a mariposa Mira, me da igual Mira mariposa que me ha sopao Échate un largo a mariposa Mírame, mírame ¡Más más dale! ¡Mírame! 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 ¡Vale Dani! Está rinjado chaval ¿Quién va a llegar primero? Yo no sé ¡Vamos Guille que le ganas! ¡Mírame! ¡Dani! ¿Qué segundo? No ganaste ¡Mírame! Pero tienes suerte que el otro no... ¡Mírame! ¡La mariposa! ¡Mírame! ¡Dani! ¿Tienes suerte que el otro no sepa a nadar? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Donde ganaba la esposa era en la... ¡Vamos Guille que falta por tu hijo! ¡Mírame! 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 No sé que que lo esありがとうございました ¡Mariposa Guille! Saluda la cámara Un saludo a la cámara Unas palabras Yo oye unas palabras